Llegamos aquí por los hechos con nuestro móvil de TNT Dale, vamos ya Vamos ya Hola Peter, acá... Oh, ah, sí, buen día ¿Te puedo decir tu opinión de todo esto? Eh, ¿opinión de qué? De algo, señor De algo, eh, bueno, obviamente estamos hablando de este lo que se llama puente Que ya no es puente Porque no te lleva más a ningún lado Y estamos pidiendo al gobernador o a Cartes o a quien sea Que nos arregla este, por favor Tenemos muchos hijos y mosca Ah, bueno, señor, gracias Y... ¿Qué le pedí a Cartes? Eh, y después que... ¿Qué le gusta? Eh... me gustaría que nos arreglen el puente y que nos mandan tortas de frutibia Sí Ahora vamos a ver la profundidad del sumerpozo artesiano Eh... para mostrarle la profundidad ¡Aaah! Eh... así más o menos de profundo es Este es prestado, por favor ¿Prestado? El traje es prestado El traje es prestado Ah... Bueno... Eh... Eh... ¿Qué? ¿Me estás preguntando algo? Sí, sí, es profundo Eh, sí, es muy profundo Y me estoy yendo todavía Cuidado con la arena moviliza, señor Sí Ok Eh... Ahí está el río Mississippi Me dice que quiere verlo, señor Y acá... En vivo viene tu TNT En... El posado terciano de acá, señor Donde las noticias explotan en tu cara